Hola mis estimados amigos y seguidores de este curso de Codenighter, hoy vamos a seguir trabajando con las librerías, ya nos faltan poco para pasar a lo que serían los hooks y luego empezar a ver los helpers de Codenighter para que vayamos agilizando un poco el curso ya que se ha demorado bastante y bueno hoy vamos a estar trabajando con la librería tipography o la librería tipografía. Esta es una librería muy sencilla por lo tanto intentaremos que este sea un video express, es decir que nos dure mucho tiempo. La utilidad de esta librería como les digo es muy sencilla, tomar un texto y rodear los párrafos dentro de etiquetas P, el identifica los párrafos si encuentra saltos de línea doble dentro de determinado texto, los saltos de línea simples no los convierten en etiquetas P sino en etiquetas BR, los DIP no tienen saltos de línea entre ellos, es decir si colocamos un DIP en un texto y hacemos varios saltos de línea hacia otro DIP no nos colocará párrafos de separación entre ellos, pero si lo hará en los contenidos de dicho DIP las comillas se convierten correctamente a comillas tipográficas enfrentadas ya vamos a ver como al igual que los apóstrofes cuando se encuentre este tipo de guiones, es decir guiones seguidos se convertirán en este tipo de guiones lo que es un guion grande. Tres puntos se convierten en puntos suspensivos, bien sea en la parte inicial del texto o en la parte final. Los espacios dobles siguiendo de sentencia se convierten en no break space que imitan el doble espaciado. Y posee estos tres métodos, autotipography que es el que hace todo ese tipo de formateo, el format characters que tiene la misma funcionalidad de autotipography pero un poco más limitada ya veremos por qué. Esto lo que hace es, en lugar de etiquetas P los saltos de línea los convierte en BR, exceptuando las que se encuentran dentro de una etiqueta P. Y posee una propiedad que es Protected Brasic Quotes que es cuando utilizamos la librería Parser, ya vamos a ver para qué es. Nos encontramos en nuestra aplicación y vamos a estar trabajando con el mismo controlador seguridad, ¿por qué con este controlador? Porque en este controlador creamos una vista que nos permitía ingresar nuevos contenidos a nuestra base de datos y mostrarlo en el index de nuestro sitio web. Lo que vamos a hacer es escribir cierto texto y con la librería Tipography la vamos a tipografiar o formatear, mejor dicho, como se lo indique en la introducción. Para ello vamos al controlador seguridad, es lo único que vamos a modificar y aquí vamos a cargar una librería. La librería es Tipography y sin configuración. Actualicemos para que sepamos que es el cargo correcto y vamos a hacer lo siguiente. ¿Por qué lo estoy haciendo en el nuevo artículo? Perdón que no lo expliqué, es porque este formulario, si lo recuerdan, nos lleva a este método nuevo artículo, que es donde verifica el token de seguridad si está creado o no. Aquí lo que vamos a recibir es en la variable contenido, lo que escribamos en el textarea del formulario y lo vamos a formatear con la librería Tipography. En este caso teníamos en esta parte de aquí, cuando creábamos el array, un strict tags, lo vamos a tener que eliminar para que funcione bien, ya que la librería Tipography crea etiquetas HTML y pues esto las eliminaría. Aquí vamos a hacer lo siguiente, $this, la librería Tipography y llamamos al método Autotipography. Ok, envolvemos esto aquí y vamos a nuestra vista, a nuestro formulario y vamos a escribir lo siguiente. Prueba de librería Tipography, ya había hecho mis pruebas y vamos a escribir, por ejemplo, párrafo 1 y vamos a dar dos saltos de línea, párrafo 2. Luego vamos a dar un salto de línea sencillo, escribimos un salto de línea, después de esto escribir con comillas, aquí vamos a colocar las comillas, luego vamos a escribir con apóstrofes, lógicamente con sus apóstrofes al principio o al final, y vamos a escribir colocar guiones dobles, bien, y luego colocar puntos, perdón, aquí está mal escrito, colocar, colocar, puntos suspensivos, al final, suspensivos, ok, y al inicio, aquí falta uno, bien, vamos a dar aquí un poco esto más grande, vamos a dejar algunos saltos y vamos a decir dejar, vamos a dar varios espacios con la barra tabuladora, espacios en, barra espaciadora, perdón, blanco, y luego vamos a dejar varias líneas de por medio y decimos varias líneas y dejamos otras, otras líneas, bien, les explico esto. La librería tipográfica, en este caso, va a detectar los dobles saltos de línea y esto lo va a crear en una etiqueta P y todo esto en otra etiqueta P. Aquí solo va a detectar un salto de línea, por lo tanto, esto no lo creará en etiquetas P, sino que lo separará con una etiqueta BR, así como todas estas que tenemos acá. Aquí va a encontrar dobles comillas, son comillas rectas, las va a convertir en comillas tipográficas, ya vamos a ver cómo son, y lo mismo sucederá con los apóstrofes. En esta parte conseguirá dos guiones, que lo convertirá en un guión largo, y en estos tres puntos seguidos se convertirán en puntos suspensivos. Donde encuentra espacios en blanco los va a separar con not break space, y en esta parte, por defecto, cada salto de línea se convertirá en una etiqueta P o una etiqueta de párrafo, así no tenga ningún contenido. Esto se puede modificar el funcionamiento, ya vamos a ver cómo. Primero vamos a abrir bloc de notas, bloc de notas, por aquí. Para que vamos a abrir bloc de notas, para que guardemos esto, y lo usemos en el siguiente prueba. Bien, vamos a enviar, vamos a verificar que el controlador esté bien, está llamando a la librería, y al método autotipography, y bien, esto se va a mostrar en la vista index, vamos a ver, por defecto la vista index siempre creará una etiqueta P, pero lo importante es que veamos que en cada salto de doble de línea va a crear una etiqueta P diferente, vamos a enviar. Ok, aquí ya guardo la base de datos, y vamos a abrirlo. Como ven, está todo lo que escribimos, igualmente como lo escribimos, lo que podemos ver un poco diferente son las comillas, los apóstrofes y los guiones dobles que colocamos. Vamos a inspeccionar un poco el elemento. Bien, podrán ver que párrafo 1 está dentro de una etiqueta P, esta etiqueta P vacía que tenemos acá, es la que coloca por defecto nuestra vista, que ya la creamos aquí. Párrafo 1, luego tenemos el segundo párrafo, podemos ver aquí que tenemos la palabra párrafo 2, un salto de línea, y luego la palabra salto de línea, porque lo hicimos de manera, con un salto de línea sencillo, y así funciona la librería. Luego, tenemos otro párrafo, con una serie de textos, y escribir con comillas, aquí pueden ver que son comillas tipográficas, no son comillas rectas, no tomen en cuenta las del final, ya vamos a, esto lo hace, lo coloca el inspector de elementos, luego tenemos varios br, los apóstrofes, vemos como son tipográficos, los guiones dobles aquí se representan de esta manera, pero pueden ver que aquí se representa como un guión más grande, y los tres puntos suspensivos, la diferencia es que no se tratan de tres caracteres diferentes, sino de un solo carácter que forman los tres puntos, al igual que cuando están al inicio. Vamos a cerrar esto aquí, y vamos al siguiente, donde decía dejar espacio en blanco, como ven utilizo varios no break space para separar las palabras, luego tenemos alguna, una, un salto de línea, o una etiqueta P, como ven, está vacía, porque dejamos varios saltos de línea consecutivo, luego está la palabra, la palabra varias líneas, y luego están los otros etiquetas P, al final otras líneas, bien. Esto es el funcionamiento básico, ahora vamos a ver con el mismo ejemplo, como estas separaciones se pueden modificar para que no nos deje etiquetas P con no break space y de por medio, por eso es que copiamos esto en el blog de notas, ahora vamos de nuevo a seguridad, colocamos nueva prueba, con tipografía, y copiamos el mismo ejemplo, ok, podremos incluso colocar más etiquetas P para que vean, y para que no las tomen cuenta todas, lo que vamos a hacer es lo siguiente, en nuestro controlador, donde hacemos el llamado al método autotipografía, lo que vamos a hacer es en el segundo parámetro, recuerden que todo esto es el primer parámetro, vamos a pasar el parámetro true, por defecto esto viene en false, por eso no es necesario pasarlo en false, bien, y vamos a dar enviar, vuelve a guardar en nuestra base de datos, y como podemos ver, ahora no se tratan de saltos de línea separados o de etiquetas P en blanco, vamos a verlo, también pueden analizarlo en la base de datos si lo desean, y como vemos nosotros son etiquetas P sencillas que coloco de esa manera, si lo desean podemos ir aquí, perdón, cerré el navegador, no era eso lo que iba a hacer, vamos de nuevo a aplicación.com, si lo desean podemos ir aquí al phpMyAdmin, vamos a esperar que habla, mi PC está un poco lenta, y vamos a nuestra base de datos aplicación, y en nuestra tabla artículos, y vamos a los últimos artículos, por ejemplo el primero que creamos, allí podrán ver como se encuentran todas las etiquetas P, etiquetas BR, y como hizo todos los cambios cuando trabajamos con la librería tipografía, hay otra forma, vamos a ver, que es cuando tenemos div, vamos a tipografía, con div, o cualquier otro elemento, en este caso crearemos una etiqueta div, con su contenido, contenido, del div 1, y otro párrafo, ok, cerramos la etiqueta div, y hacemos lo mismo, pero vamos a separar los dos div, mediante varios saltos de línea, y div 2, en la introducción les dije que estos saltos de línea entre etiquetas div, o cualquier otra etiqueta HTML de bloque, que no va a ser interpretada como una etiqueta, como etiqueta de párrafo, sino que simplemente se omiten, sin embargo las que estén dentro del div, si se interpretarán como etiquetas P, vamos a enviarlos, allí está, y vamos a acceder aquí al artículo, como ven entre ambos div no hubieron separaciones, vamos a inspeccionar el elemento, pero entre los contenidos del div, si se encuentran las separaciones, aquí podemos ver que se creó una etiqueta div, div, y se creó otra etiqueta div, pero no hay ninguna etiqueta P entre las dos, bien, y dentro de cada etiqueta div, pues tenemos dos etiquetas P, que son los párrafos que creamos dentro de ellas, también tenemos otro funcionamiento, que es cuando trabajamos con etiquetas P, escribimos tipo gráfico, si no conoce la etiqueta P, aunque dudo que no la conozcan, son etiquetas que muestran el contenido tal y cual como lo estamos colocando, en este caso yo voy a colocar línea 1, línea 2, línea 3, perdón, aquí faltó, línea 2, línea 4, bien, si esto no estuviera dentro de una etiqueta P, cada salto de línea tendría un BR, en este caso la librería tipo gráfico no lo hace dentro de las etiquetas P, vamos a verlo, enviar, vamos aquí a nuestro artículo de etiquetas P, por defecto las etiquetas P se muestran como fuente monospace, aquí está, vamos a inspeccionar el elemento, y como vemos solo está la etiqueta P y las respectivas líneas, pero sin ninguna etiqueta P, ninguna etiqueta BR, ni nada, solo, simplemente lo coloca como está allí, bien, en el primero que creamos, en el primero y el segundo, podemos ver en este caso que las comillas, las convierten comillas tipográficas, más, sin embargo, cuando lo hacemos dentro de alguna etiqueta, por ejemplo, vamos a probar con una etiqueta ANCHOR, aunque es A, colocar con ANCHOR, no convertirá esas comillas a etiquetas, comillas tipográficas, ya que allí no nos interesan ese tipo de comillas, sino las comillas rectas que se utilizan normalmente en código o como atributo de alguna etiqueta, por ejemplo, haz clic y aquí vamos a crear una etiqueta ACHORRIF, aquí lo vamos a dirigir a, lo voy a colocar a mi sitio, aquí voy a escribir, haz clic aquí, y aquí le colocamos nuestro dominio principal, bien, en este caso, la librería tipográfica no convertirá estas comillas dobles a comillas tipográficas, ya que no serviría el enlace, bien, vamos a enviar, vamos a acceder, como ven, lo dejo como un link completamente cliqueable, y vamos a inspeccionar el elemento, y como ven, aquí en el inspector, podemos ver que son comillas rectas, comunes y corrientes, como las necesitamos para un enlace, ok, ese es el funcionamiento básico de esta librería, también tenemos otra librería, o perdón, otro método, que no es Autotipography, este lo voy a dejar comentado aquí, sino que se llama, Format Characters, Format, recibe el mismo parámetro, un solo parámetro es posible, pero solo hará las conversiones tipográficas, es decir, no crear etiquetas p, ni br, ni tomar en cuenta los div, ni los pre, solo convertirá comillas, guiones, puntos suspensivos y espacios, vamos a probarlo, vamos de nuevo, y colocamos Tipography, solo con Carácter, y vamos a copiar lo mismo, cancelar, y vamos a enviar, como ven, el resultado es un tanto diferente, vamos a ver, Tipography, no me creo las etiquetas p, no me creo los saltos de línea, solo se encargó de las comillas, los apóstrofes, los guiones dobles y los puntos suspensivos, y por supuesto los espacios en blanco, eso es lo que es la diferencia entre el método Format Characters y Autotipography, dependiendo de lo que ustedes deseen hacer, pueden utilizar uno u otro, ya todo depende de ustedes, aunque hoy en día, con lo que son los editores WISIC o CK Editor, por ejemplo, no es de mucha utilidad este tipo de librerías, ya que lo hacen internamente ellos, pero bueno, es una herramienta que trae CodeNighter y podemos ponerla en práctica. Bien, ahora tenemos otro método, vamos de nuevo a copiar y pegar este, y comentamos esta, que es el método NewLineToBRExetPre, bien, este es un método que es alias de uno de PHP, vamos a ver en la documentación, uno nativo de PHP me refiero, aquí está, convierte caracteres de nueva línea en etiquetas VR, a menos que aparezcan dentro de etiquetas Pre, aquí dice que esta función es idéntica a NewLineToBR de PHP, excepto que ignora las etiquetas Pre. NewLineToBR de PHP, cuando encuentro una etiqueta Pre, también hace los saltos de línea, en este caso, esta no lo hace. Vámonos con el mismo ejemplo, Control-C, vamos a ver cuál es la diferencia, y vamos a decir Tipography con Tuver, bien, vamos a enviarlo, vamos a verificar si ya lo creamos, podremos ver, que el resultado es el mismo, pero vamos a inspeccionar el elemento, ok, aquí está una etiqueta P, que es la que crea por defecto nuestra plantilla, y podremos ver, que no creo etiquetas P por los párrafos, sino que todo, cualquier salto de línea que encontrase, lo convirtió en etiqueta BR. Ese es el funcionamiento, la diferencia entre NewLineExec Pre, y lo que es Autotipography, que esta no creará etiquetas P, sino solo saltos de línea, pueden ver que hay varios saltos de línea, aquí están varios saltos de línea, para conseguir este resultado que tenemos aquí. Esa es la diferencia entre el funcionamiento de ambos. Como les dije, vamos a ver, de nuevo, con NewLineToBearer, pero con y Pre. Si creamos una etiqueta Pre, y hacemos lo mismo de ahora, línea 1, línea 2, línea 3, él no creará los saltos de línea, entre cada una de estas líneas que estamos escribiendo. Bien, vamos a ver, inspeccionamos el elemento, y como ven, no creo los BR entre cada una de las líneas que escribimos, sino que simplemente lo dejo preformateado, que es el funcionamiento por defecto de una etiqueta Pre. Bien, finalmente, vamos a comentar esta versión, y vamos a quedarnos con la primera. Les comenté que tiene una propiedad esta librería, vamos a hacer esto, y es una propiedad que se llama Protected, Protected, Brasset, Quotes, Al ser propiedad, pues lógicamente no lleva paréntesis, ya que no es un método, y esto lo que podemos establecerlo a True, por el efecto este en False. ¿Qué va a hacer esto? Va a proteger, que comillas simples o comillas dobles, perdón, vamos a verificar, comillas simples y comillas dobles, dentro de llave, se conviertan a comillas tipográficas. Esto si estamos utilizando la librería Parser, y de alguna manera, nosotros no queremos, o de alguna manera vamos a utilizar esta librería, y las comillas que estén dentro de llaves, no queremos que se conviertan a tipográficas, sino que sean comillas rectas. Entonces vamos a decir, propiedad de tipografía. Y vamos a escribir lo siguiente. Recuerden, si los que vieron el video tutorial de Parser, que en Parser se utilizan este tipo de sintaxis, lo que son las llaves, para denotar variables o cualquier sentencia. En este caso, si yo colocara, contenido, entre comillas simples, y luego coloco otro, que diga contenido entre comillas dobles, y lo envío. Podré ver, aquí creo que nos equivocamos en algo. Vamos a ver, vamos. Creo que lo escribí mal. Si estaba mal escrito, es protect. Bien, bueno, igual aquí nos sirve, que sin la propiedad, es decir, con la propiedad en false, las comillas son tipográficas, no son rectas, vamos a inspeccionar el elemento. Y al ser tipográficas y no rectas, pues podría, puede, es más, daña nuestro funcionamiento. Allí están, son un tipo gráfica. Bien, vamos a copiar lo mismo. Escribimos propiedad tipográfica, propiedad tipográfica, pero en true. Escribimos lo mismo, como ven, las comillas son diferentes, lógicamente la daremos recta, al igual que las dobles, y enviaremos nuestro contenido. Bien, ahora aquí a simple vista, cuando ustedes prueben, no sé si en el video se muestre mucho, podrán ver la diferencia entre ambas comillas. Igual lo abriremos aquí, y veremos el inspeccionador de elementos. Y vemos que nuestras comillas simples y dobles se mantienen rectas. Bien, ahora hay una advertencia que está aquí, de Coheniter, que nos dice que el formato tipográfico puede ser intensivo, en el uso del procesador, particularmente si hay mucho contenido a formatear. Si elige esta función, puede querer considerar cachar sus páginas. Es decir, ustedes deben tener en cuenta que, si es mucho contenido a formatear, puede ser que su servidor, consuma muchos recursos de procesador. Ya está en ustedes, probar, y ver si eso se cumple, o no se cumple. Bien, ya esto es todo por este video tutorial, como les dije, iba a ser bastante sencillo, es una librería muy sencilla, que puede ser que en algún momento, nos ayude bastante, si no queremos complicarnos mucho la vida, con lo que es el formateo de texto. Bien, se despide de todos ustedes, ustedes, perdón, Eorio Linares, y a los que me han preguntado, si no vamos a hacer un blog con backend, claro que lo vamos a hacer, al final del curso, tengo varios proyectos pendientes, recuerden que, luego de que veamos todos estos temas, trataremos de hacer otros proyectos interesantes, y haremos un blog, más ordenado que este, este es un, sinceramente es un total desorden, pero recuerden que, es para que, vayamos aprendiendo lo más rápido posible, bien, haremos un blog con su backend, su frontend, y todas las funcionalidades, que a mi se me ocurran, y que ustedes me propongan, también hay varios otros proyectos pendientes, pero bueno, esperemos, ir poco a poco en el curso, y que les siga haciendo de ayuda, a todos ustedes, bien, nos vemos en el siguiente video tutorial, y hasta luego.